Bueno, en vista que siguen todavía jodiendo las pelotas, el espía de Beto Analfa, que jode las pelotas, trabaja en la fiscalía, se hace de pasar por todas las patrañas que pueden existir con los perfiles falsos, es sin duda un tarao. Vamos a hablar bien claro. Se pasa gritando porque no tiene los huevos suficientes para manejar su vida y mucho menos para manejarme la vida a mí. Está ahí en la casa de los Martínez, en la esquina, se muda a la otra esquina, quién sabe quién es, no sé, le chupa la media cantando para esconderse de todo lo que hace, porque es un gran mediocre. Y lo digo públicamente y me hago cargo de lo que digo, porque tengo todas las pruebas y más pruebas que ustedes se imaginan tengo, para que entiendan bien a qué se están absteniendo. Entonces, robar no es algo bueno, acosar no es algo bueno, espiar no es algo bueno. Y tenés que aprender, tenés que volver a la escuela, papito. Todos ustedes tienen que volver a la escuela. Profesionales, ¿dónde ustedes? No tienen clase, viven a costilla de otro. ¿Eh? Entonces, como les dije, dije a través del espionaje, la herencia, el dinero, todo eso, pueden hacerse tipo papillón adentro, por el lado oscuro del cuerpo, que se llama el ano. ¿Entendés? Para que vos entiendas en alfabeto, el culo. No tenés vida, papito. Ni un poquitito de vida propia no tenés. Personalidad tampoco tenés. Y te seguís riendo, esa es la burla de tu nerviosismo e inseguridad. Porque no servís para nada, vamos a ser claros, no servís para nada. Porque querés vivir la vida de otro, sos un gordito de mierda, sos un cualquiera, te lo digo claro. Y les voy a señalar a toditos, en serio, porque se merecen. Y la justicia se va a hacer cargo de eso. Mis saludos y respetos. Pero a vos no te respeto, papito. No sos nada. Cero a la izquierda. Chao.